Los fertilizantes aumentaron exponencialmente su valor con la pandemia y la crisis económica internacional y por ello en el Maule se han distribuido para pequeños agricultores. Ahora, 40 productores no INDAP recibieron en Linares Urea un total de 280 sacos. Tenemos morones y yo me dedico también a las flores, tengo un invernadero de flores y agradezco que le han dado este beneficio de abono porque lo sirve para los pequeños que tenemos. A ver, poquitos como se le berri, lo sirve. Tengo en Morones y en Buesa. Muy bien. Y va a recibir hoy día un aporte interesante, tengo entendido. Sí, muy interesante para nosotros porque lo ha perjudicado tanto la helada, el granizo y todo lo que es. La agrícola se fue un poco bajo y en este momento esto lo firme mucho. La distribución la realiza la Ceremi de Agricultura en conjunto con los 30 municipios de la región del Maule. Nos correspondieron como región 9.680 sacos. Nosotros también hemos entregado ayudas económicas, de los cuales el mes pasado estuvimos entregando 75 millones de pesos a la comuna de Linares precisamente para paliar la crisis hídrica y este es un trabajo que hemos hecho multisectorial con las delegaciones, con otros Ceremi y también con los municipios. Esta entrega forma parte del plan Siembra por Chile que se ha ejecutado desde octubre a nivel regional. Un trabajo que ha sido colaborativo de relacionarse con los municipios, con las delegaciones presidenciales y poder ir levantando información desde todos los servicios para poder ir en ayuda de aquellas personas que históricamente han sido segregadas de estas ayudas del Estado y que se dedican al mundo de la agricultura. 9.688 sacos de urea para 1.384 agricultores no INDAP fueron distribuidos a la fecha con una inversión total regional de más de 256 millones de pesos.